Presidente, compañeras, compañeros, secretaria de Relaciones Exteriores, pues septiembre le gustó para diciembre y Peña Nieto usó el gabinete como si fuera su aguinaldo para dar regalos, para pagar favores, para Televisa, la Procu. Por anticipado, para los verdes, sus contrapaches en sus fechorías electorales, pues una subsecretaría en gobernación para que un bandido sea ahora el encargado de prevenir el delito. Para el viejo PRI, otra subsecretaría de gobernación para ver si Roque con señales e insultos pues resuelve el drama de los migrantes. A sus delfines favoritos, buenos tenis y mejores estadios para ver quién gana la carrera para la presidencia. Y a su tío, la secretaria de gobernación, a la secretaria de Relaciones Exteriores, es lo que le dieron, pero para que usted le administre el changarro, no tendríamos ni que asombrarnos. Pues su jefe, así llegó, todo gracias a un tío que lo arropó para que no le dieran vientos cruzados, luego le compraron su banda tricolor y lo hicieron presidente. Y somos candorosos cuando queremos que tenga actitudes de estadista, cuando nunca salió del Estado de México y a duras penas tiene una visión clara de esa casonapa. Peña Nieto no se mide, nos falta el respeto a los mexicanos. Estos nombramientos son una burla, ha llegado a lo grotesco. Pero ¿qué le importa a Peña Nieto el país? Él es feliz en su mundo virtual, que solo se empaña cuando ve que el aplausómetro se oxida por no usarse. Nos gustaría que el mismo trato que se le dio a los con nacionales de Egipto, víctimas inocentes de la violencia autorizada, se hubiese dado a los jóvenes de Ayotzinapa. Tanto alarde, terminó por dejarnos la duda de si se trataba de una respuesta humanitaria responsable o lo que les preocupaba era buscar impactos publicitarios para armar el gran show de su debut. Esta ciudadanía ya creció y nos abruma tanto circo. También nos ha extrañado sobremanera, y lo han subrayado varios medios, que México tenga tal nivel de exigencia con el gobierno egipcio, cuando es claro que no se trató de un ataque deliberado. ¿Cómo es posible que teniendo tantas deudas en materia de derechos humanos como el caso de Tlatlaya y Ayotzinapa, tengamos esa actitud hacia afuera que no tenemos hacia nuestra gente? Y si creen, Peña Nieto y el secretario de la defensa, que con entrevistas pactadas como la de ayer, y un entrevistador a modo que tiembla de miedo, van a convencer a la ciudadanía que los militares no participaron en la noche trágica de Ayotzinapa, se equivocan. Exigimos cuentas al ejército egipcio. Peña Nieto, ya voy a ver el año que venga, cuáles fueron los resultados. Pero Peña Nieto encubre y protege al ejército mexicano. Lo más saludable sería que el secretario de la defensa dé la cara y hable con la verdad. Y si este Senado fuera responsable, tendríamos que llamarlo a comparecer. Usted tiene un gran reto. México tuvo momentos estelares en sus relaciones diplomáticas. Figuras respetables como Jorge Castañeda, padre, antes ya había sido embajador de la ONU. Don Manuel Tello, canciller en el gobierno de López Mateos, quien resistió todas las presiones y votó a favor de respetar la soberanía del pueblo cubano. Vimos con claridad el final de la película. Y miren, 50 años después, la historia nos da la razón. Pero ahora que se reúnen Obama y Raúl Castro, ni siquiera nos convidaron como testigos de piedra. En política, estábamos en la cocina de las relaciones internacionales. En el castillo de Chapultepec se firmaron los acuerdos de paz de los guerrilleros centroamericanos. Aquí se firmó el Tratado de Tlatelolco para la no proliferación de armas nucleares. Éramos un eslabón entre Estados Unidos y los países de América. Éramos discretos, eficientes, mediadores. Y ahora es tal el desprestigio que hemos sido relegados. ¿Cuál prestigio, señora secretaria? Pero sabemos que el respeto no se decreta. ¿Qué respeto se le puede dar al presidente más entreguista que hemos tenido? ¿Qué respeto puede ganarse Peña Nieto cuando se ha convertido en amanuense de los intereses de Estados Unidos? Esos que tienen por oficio escribir lo que les dictan. Los ilegítimos no tienen autoridad moral y terminan por convertirse en lacayos. Y por favor, cuando su jefe hable en la ONU, hágale algunos apuntes para que en lugar de ir a hacer catarsis hablando contra el populismo solo porque López Obrador, ay, 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 como le duele, se concentra en los temas que a los mexicanos sí nos duelen. Más de 400 familias en dos años han sido deportadas de los Estados Unidos. Los separan de uno de sus padres con las secuelas de traumas, desintegración familiar, infelicidad. Y según su página web, han asistido en la defensa de sus derechos humanos a solo 1.008 compatriotas. ¿Qué hacen con los 244 millones de pesos destinados para asistencia consular? Trump va a perder las elecciones. Pero el daño que está causando en la conciencia norteamericana puede ser de graves consecuencias. Y se está traduciendo en ataques físicos contra los mexicanos. Y la actitud de indolencia de México para defender a los migrantes solo se explica por el trato que nosotros damos a quienes ingresan a nuestro país por la frontera sur. Por favor, nuestra política migratoria de exterminio es una vergüenza histórica. Peña Nieto no tiene ni las armas, ni los instrumentos, ni el coraje, ni la influencia, ni el liderazgo para hacer una defensa de nuestro país. Crear una política migratoria de vanguardia, y sí se puede crear, es la mejor defensa que tenemos, la mejor defensa internacional. Va a llegar el día en que surja un Trump mexicano que lance ataques contra Latinoamérica y propicie la total ruptura en el sur. En fin, si usted no tiene la experiencia, ojalá que su juventud le dé el valor para defender a los nuestros en cualquier país que se encuentren. Que defienda a esos seres humanos cuyo único delito es el de ir a perseguir la esperanza de una vida menos miserable. A esos que se juegan el todo por el todo, porque saben que es mejor morir de bala que morir de hambre. Y usted mencionó el TTP, yo solo le digo que es la última puntilla de la faena de entregar la poca soberanía que nos queda. Cinco años de negociación y media cuartilla de información. Aquí ni sabemos de qué se trata. Y quiero decirle, para terminar y para ser justa, que se reconoce que usted trabajó bien en la Secretaría de Turismo. Pues ahora luche por devolverle a México el respeto de la comunidad internacional y resucitar algo de ese pasado glorioso que tuvo México. Muchos le darán el beneficio de la duda, pero yo recomendaría a quienes tienen aspiraciones políticas, no quieran tener riquezas, no pidan suerte, no busquen padrinos, solo pídanle a la vida que les conceda uno, un tío. Gracias.